¡Suscríbete al canal! 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 ¡Munición máxima! Nunca iré no a tener más munición. Sofía. Maxis. ¿Sabes lo que tenemos que hacer, cariño? Sí, mi amor. Lo haremos, juntos. Somos uno, ahora y siempre. Con el mal es terminado. Podré empezar a arreglarlo todo. Sin no muertos, ni Apoticón, ni Shadow Man. Nada de eso volverá. Pero esto es lo curioso. Copos de nieve, no deberíais seguir aquí. Vosotros deberíais estar ya dejando de existir. Esos viales de sangre. Me preguntaba cuánto sacarías el tema. Son de realidades ya cerradas. No deberían estar aquí. No pueden estar aquí. Esa paradoja quiere decir que arriesgáis mi mundo perfecto. Vosotros y vuestro libre albedrío. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Porque no podéis quedaros. Podrías mandarnos a otra parte donde no hayamos estado. Podría buscar un rincón en alguna parte de la historia. Un lugar donde abandonar parte de la basura que me sobra. Oh, podría borraros de la existencia. ¡Eh! ¡Esperad! En realidad, todo eso va de maravilla. ¡Suscríbete al canal!